La última, mi vida en las pasiones, no vuelvo a amar A tan fe en corazones, no vuelvo a amar A tan fe en corazones, no vuelvo a amar A tan fe en sociedad, no vuelvo a amar Por el fin de laver A tan fe en corazones, no vuelvo a amar ¿De dónde ha ido?